Estoy viviendo el peligro De tus labios en mi labio De tus labios en mi labio Estoy viviendo el peligro De tus labios en mi labio Estoy viviendo el peligro Ay, de tus labios De tus labios en mi labio Estoy sufriendo el martirio De a nadie no le contarlo Estoy sufriendo el martirio Ay, de ocultarlo Yo voy a verte de noche Y rezo pa' que se apague Y estrella, luna y lucero Estoy viviendo el peligro De que se apague el cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.